Hoy el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sigue dando muy buenas noticias para el desarrollo productivo y económico de nuestro querido país. Con este inicio del dragado, comienza el sueño de mucha gente de Pozorja, de Guayas y del país, para fortalecer la dinámica económica, productiva y de fuentes laborales. DIPIWO Pozorja y el consorcio Nobis, está construyendo el puerto de nuevas oportunidades. Para el Ecuador, esperando que este proyecto estimule su economía, manteniéndolo conectado con el comercio mundial, abriendo posibilidades para el mercado naviero, negocios afines al crecimiento portuario y en especial para todos los ecuatorianos. Con una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares, este proyecto que es de fundamental desarrollo para Pozorja, para la provincia y para el país, significa la inversión en muelles, significa la inversión en un terminal marítimo. Con estas instalaciones, con estas nuevas instalaciones, generaremos mejoras en la operatividad, interconexión del país con el mundo, pero sobre todo asumimos nuevos retos, ya con una visión integral, con el desarrollo portuario en esta localidad. Esto es lo que significa el puerto. Desde él podremos asumir o enviar nuestras importaciones y exportaciones, realizarlas con un desarrollo vital en la cuenca del Pacífico. Con ello podremos tener buques y naves de mayores capacidades, de mejores condiciones, como son los pospágramas, que significarán para nosotros el desarrollo final de la mejora en la relación internacional de este puerto y su operatividad. El Gobierno de Todos